Hola, hoy vamos a salirnos un poco de la tónica del blog y dar un toque cultural aprovechando un nuevo proyecto que ha sacado Google, que me parece bastante interesante. Se trata del Google Art Project y utilizando tecnologías y asistentes de Google nos sirve para visitar de manera virtual varios museos del mundo y también poder ver algunas de sus obras en detalle. Dicen que hay más de mil obras y el número de museos, pues no lo sé, no lo he comprobado, pero hay bastantes. Utilizo una tecnología parecida al Google Street View, que nos permitiría andando por las calles, pues nos ofrece visitas virtuales, digamos, de algunos museos. Ahora, como es una novedad, se puede acceder directamente desde la página de Google, como veis aquí, ¿vale? Art Project con la tecnología de Google, o si no, utilizáis la dirección. Que la podéis ver aquí, www.googleartproject.com Esto me sale en, lo siento. Muy bien, aquí a la izquierda siempre sale por defecto seleccionando una obra y un museo, pero en mucho detalle. Aquí podéis ver el nivel de detalle de la fotografía, que se ven hasta las arrugas de la pintura, ¿vale? Os aparece un listado de los museos que hay. Yo voy a elegir el Reina Sofía por ser de Madrid, pero hay muchísimos más, ¿vale? Y una vez que lo tenéis seleccionado, tenéis dos opciones. O explorar el museo como tal, o directamente iros al listado de arte que tiene. Vamos a empezar por aquí, por la opción de explorar el museo, para echarle un vistacito. Ahora, como veis, pues os podéis ir paseando, un poquito en cargar, posiblemente sea por mi conexión. Y os podéis ir moviendo, ¿vale? Como si estuvierais allí. Vais acercando, veis los cuadros así. Si haces un clic, hace como un zoom. Tardará un poquito en mejorar la imagen, ¿vale? Te puedes acercar más todavía. Veis que debería de ir mejorando la imagen. Vamos a dejarlo porque mi conexión va lenta hoy. Y, como otra opción, aquí tenéis una guía del visitante. En la que tenéis el plano del museo, ¿vale? En este caso, solamente son visitables la habitación 206.2, la 206.1 y esta. No sé si con el tiempo irán ampliándolo, ¿vale? Podéis ver otros sitios. Si seguís por aquí abajo, veis, perdón, las figuras que están, o sea, los cuadros que hay aquí, ¿vale? También tenéis disponible, pues si hay algún vídeo, ¿vale? En este caso hay un vídeo de un cuadro de Juan Gris. La localización del museo, por si queréis ir a visitarlo en este caso. Algún toque histórico del museo, de información sobre el museo. Bueno, muchas cosas, ¿no? Imaginemos que cambiamos de habitación y es así de sencillo y así de rápido, ¿vale? Después, bueno, igualmente podemos navegar rápidamente por el listado de museos, como podéis ver aquí, ¿vale? Igualmente por el listado de cuadros, ¿de acuerdo? En este caso vamos a ver, por ejemplo, pues no sé, el cuadro este mismo. Para demostraros cómo funciona la herramienta. Igualmente aparece el cuadro, bueno, esto es más que un cuadro, es una foto. Vamos a cambiar a esta. Que es parecida, pero bueno, da igual, no cambio más. Como veis, aparece aquí información. En este caso, como coincide que hay un vídeo, está el vídeo. Después tiene algunas notas, ¿vale? Más información. Está en inglés, pero bueno, supongo que con el tiempo lo irán cambiando. Información del artista, de dónde nació, de dónde murió, ¿vale? Y, pues bueno, más cosas, más cuadros del artista que haya y tal. En este caso, por ejemplo, va a estar Grapes, que también es de este hombre, ¿vale? Me voy a ir a otro cuadro, porque me gustó más. Os voy a enseñaros y ya voy terminando el de Van Gogh, que me gusta especialmente. Porque vi mucho el detalle del zoom al que se puede llegar. Como veis, si me acerco al cuadro, llega un nivel de realismo bastante importante. ¿Ves? Cuando va mejorando la imagen, prácticamente se ven las paletadas. Es impresionante. Quizá, pues todavía le faltan cosas y no dudo de que esto lo vayan a mejorar. Que sea, pues darle un toque social, que aquí ya se puede ver un poco. Pero no solamente por compartir, sino de ver comentarios de otra gente. Y quizá añadirle algo de audio, algo de audio guía o algo así, ¿no? Que te lo vayan comentando. Pero bueno, la verdad es que impresiona bastante el tema. Y por ver un poco el medio, tendría que irme por terminar al Reino Sofía. Y ver un ejemplo de un vídeo. ¿Vale? La botella de anís es un cuadro muy importante de 1914. Es un cuadro que representa el momento crucial de la obra de Juan Gris. Es ese momento del principio de la guerra mundial, en el que parece que las estrecheces económicas, la forma de vida cada vez más difícil que... Vale, pues como podéis ver en algunos cuadros se incluye en los comentarios que decía, ¿no? Que echaba un poco en falta. La verdad es que está muy bien, sobre todo para los amantes del arte. Y permite a gente que le guste y que no puede permitirse ir a algunos sitios, pues tener algo más que simplemente ver una foto buscada, ¿no? Le da un toque de interactividad bastante interesante. ¿Vale? Y bueno, como con todo, también tienes la posibilidad de... Como es un proyecto Google, deslogarte con tu usuario de Google y supongo que así podrás crearte tus propias colecciones, ¿vale? En las que tú vas simplemente añadiendo. Vámonos al Tate por cambiar un poco. Y vamos a este cuadro. Y como veis... La puedes añadir. Le puedes poner un cuadro. Le perdón, un comentario. Vale. Ahora me voy a otro. Y lo añado. Lo he borrado, no sé por qué. Vale, el de antes me ha salido mal, porque no lo grabaría bien. Pero bueno, como podéis ir viendo, podéis ir creando como tu colección de favoritos. Pues bueno, tampoco os quiero alargar mucho más el vídeo. En realidad os animo a que lo exploréis, porque es un... Y que os animéis a usarlo. Un saludo.